Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Centro y Gol, en esta ocasión les traigo la previa de la jornada 3 de la Liga de Expansión MX Como bien saben, mi nombre es Lenin, esto es Centro y Gol, comenzamos La jornada arranca con el partido entre Correcaminos y Viennados de Mérida este martes 26 de enero a las 7.05 pm Correcaminos viene de perder 1-0 frente a Atlante, actualmente son séptimos de la tabla general con 3 puntos Un equipo de Correcaminos que como nos tenemos acostumbrados en el torneo pasado es un equipo muy aguerrido Trae un delantero increíble como Alberto Morín, que por cierto les dejamos por aquí la tarjetita para que vayan a ver la entrevista que tenemos con él aquí en el canal Por ahí el cuadro de Viennados, no había jugado en las dos primeras jornadas, esto por los casos de COVID-19 que se presentaron en el plantel Es por eso que yo me inclino a que Correcaminos ganara este juego, Viennados no trae ritmo de juego, Correcaminos ya ganó uno de sus encuentros El partido con Atlante lo perdió en los últimos minutos, entonces creo yo que el cuadro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Podrá ganar este encuentro sin ningún problema Seguimos con el partido entre Cimarrones y Celaya El cuadro de Cimarrones viene a empatar a ceros y actualmente son novenos de la tabla general con 2 puntos Un equipo al cual se le dan muchísimo mejor los segundos tiempos, la verdad es que es un equipo que en cuanto a la defensa y el ataque Es regular sin llegar a lo bueno, pero es un equipo que se mantiene ahí, que no lo podemos calificar ni con un 9 ni con un 10 Pero en un 8 lo podemos dejar perfectamente sin ningún problema Es un equipo que busca meter centros a la área grande, no busca hacer disparos de larga distancia Es un equipo que busca por ahí, ya sea ras del piso, pero mayormente por aire Busca meter centros a la área grande para que sus delanteros terminen rematando El cuadro de Celaya viene de ganarle 2 a 1 a Pumas Tabasco Actualmente son cuartos de la tabla general con 4 puntos Y en cuanto al cuadro de Celaya, es un equipo al que le ganan muy fácil las espaldas Y es un equipo al que en la pelota parada también les ganan los balones con una gran facilidad Por lo tanto, yo me inclino a que este partido quede en empate Ojo, el hecho de que le ganan las espaldas muy fáciles a Celaya O el hecho de que les ganen muy fácil los balones por aire No quiere decir que Celaya llegue totalmente debilitado en contra de Cimarrones Como les digo, Cimarrones es un equipo regular, es un equipo que podemos calificar como 8 Pero que no le va a pasar por encima del cuadro de Celaya Yo me voy con un empate para este partido Seguimos con el partido entre Mineros de Zacatecas y Pumas Tabasco Mineros viene de ganarle 1 a 0 al Tapatío Y actualmente son segundos de la tabla general con 5 puntos Un cuadro de Mineros que tiene muy segura la parte de la portería con Anthony Monreal Portero que viene de las fuerzas básicas del Pachuca, 26 años Un portero que se denota muchísima seguridad Que la verdad es muy bueno Entonces creo que por ahí Mineros no debe de qué preocuparse en la parte baja de su equipo Por otro lado un equipo que es muy aguerrido al ataque Juegan muy bien, saben hacer triangulaciones muy muy buenas Entonces la verdad suelen complicar muchísimo a sus rivales Ahora si hablamos de Pumas Tabasco vienen de caer 2 a 1 contra Celaya Y son últimos de la tabla general con 0 puntos Un cuadro de Pumas Tabasco al que no se le ve mucha idea de juego todavía Van dos jornadas, esta jornada 3 creo que todavía será de adaptación Porque creo que el partido está pintado para que el cuadro de Zacatecas termine ganándolo Seguimos con el encuentro entre Cancún y Atlético Morelia Cancún viene a empatar a 0 contra Cimarrones Actualmente es un lugar 13 de la tabla general con 0 puntos Y la verdad es que es un equipo sin idea clara de juego Es algo similar a lo que todavía nos topamos con equipos como Pumas Tabasco Por el otro lado Atlético de Morelia en la jornada 2 Perdieron contra Tlaxcala 2 a 1 Y en el partido de reposición que tenían pendiente de la jornada 1 En contra de Tampico Madero Lo terminaron ganando 1 por 0 Actualmente son octavos de la tabla general con 3 puntos Es un equipo que al igual que el cuadro de Cancún Aún no nos muestra una idea de juego tan clara Creo que si merma el hecho de que no hayan jugado la primera jornada Que hayan tenido dos partidos en menos de 4 o 5 días La verdad es que yo creo que este partido termine un empate Entre Cancún y Atlético de Morelia Seguimos con el Alebrijes de Oaxaca contra Tapatío Alebrijes de Oaxaca viene de caer 1-0 contra Tepatitlán Actualmente son 15 de la tabla general con 0 puntos Y con un partido pendiente todavía en contra del cuadro de Venados de Mérida La verdad es que aunque se haya perdido el encuentro Me gustó como jugó el cuadro de Alebrijes Un equipo aguerrido que se le ve Que va a pelear por meterse como mínimo a la reclasificación De este Guardianes 2021 de la Liga de Expansión Un cuadro de Tapatío que viene de perder 1-0 contra Mineros Actualmente son 6 de la tabla general con 4 puntos Pero un equipo de Tapatío que nos muestra algo similar Lo del torno pasado Las oportunidades de juego que generan no son tan claras No se llega con una claridad, con peligro a la zona rival La verdad es que vemos un cuadro de Tapatío El cual todavía le falta El cual tiene que despertar ya sí o sí Creo que están representando uno de los equipos más importantes De la República Mexicana como lo es Chivas Y no se muestra a la hora de entrar al terreno del juego Es por eso que yo creo que este partido termina en empate Entre Alebrijes de Oaxaca y el cuadro del Tapatío Seguimos con el partido entre la Universidad de Guadalajara Y el cuadro de Dorados Los Leones Negros vienen a empatar a 0 Contra el actual campeón de la Liga de Expansión Que es Tapico Madero Actualmente la Universidad de Guadalajara Se desempeña como el décimo lugar de la tabla general Con 2 puntos Dominaron su último encuentro La verdad es que estuvieron llegando muy constantemente Fueron superiores que Tapico Madero sin duda alguna Pero faltó claridad en la última jugada Faltó claridad en el último toque Faltó claridad a la hora del disparo Entonces creo que si la UDG logra Afinar un poquito más esos detalles A la hora de llegar al área grande del cuadro rival Saber tener un poquito más de contundencia Se puede tornar un equipo de UDG muy importante Para este Guardianes 20-21 Ahora el cuadro de Dorados no jugó la segunda jornada Por el tema de los casos de COVID-19 Que se presentaban en el cuadro de Mérida La primera jornada la empataron contra Mineros de Zacatecas Pero fue un partido en el cual estuvieron todo el tiempo Merced del equipo de Mineros La verdad no se puede esperar tanto de Dorados Para este partido Actualmente son onceavos de la tabla general con 1 punto Yo este encuentro se lo doy al cuadro de la Universidad de Guadalajara A los Leones Negros Vamos al penúltimo encuentro de la jornada Que es entre Atlante y Coyotes de Tlaxcala Si hablamos de Atlante vienen de vencer Uno por cero a Correcaminos Actualmente marchan quintos de la tabla general con 4 puntos Un equipo de Atlante que le apuesta muchísimo Al disparo a larga distancia La verdad es que la mayoría de sus jugadores Parece que tienen la orden de En cuanto llegues a la línea, al área grande Dispara a portería Pero creo que esto no está favoreciendo Tanto el cuadro de los potros de hierro Porque son disparos sin idea Son disparos que la mayoría No van ni siquiera a la parte del arco de la portería rival Van desviados Sin idea Entonces creo que eso lo tienen que O cambiar o perfeccionar Porque también los dos goles que lleva Atlante en este torneo Uno fue a pelota parada Y el otro fue dentro del área Entonces creo que por ahí se tiene que pensar En qué es lo que se está haciendo Qué se tiene que mejorar O qué se tiene que cambiar Para poder pelear en este Guardianes 2021 Como lo hicieron en el torneo pasado Ahora, el cuadro de Tlaxcala viene de ganarle Dos a uno a Atlético Morelia Actualmente son terceros de la tela general Con cuatro puntos Y hay algunos errores Ahí en las coberturas defensivas Contra Atlético Morelia Pudieron haber terminado un empate Por ahí una jugada En el primer tiempo En el cual la cobertura es mala No toma cada uno de los cuatro defensas El lugar que tendrían que tomar Se ven desviados Se ven a destiempo Y de hecho terminó un gol la jugada Solo porque estaba en fuera de juego El jugador del Atlético Morelia Que terminó concretando Ahí la acción Pues no pasó a que Terminaran empatando el partido Pero sí Sí creo que tienen que poner muchísimo cuidado En esas desatenciones defensivas Es por eso que yo creo Que el cuadro de Atlante Terminará ganando este encuentro Y bien, pasamos ya al último partido De la jornada Entre Tepatitlán y Tampico Madero Tepatitlán viene de vencer 1-0 a Lebriges Actualmente son los líderes De la tabla general Con cinco puntos Tampico Madero viene a empatar a cero En contra de Leones Negros Y perdieron su partido De reposición Contra el Atlético Morelia 1-0 La verdad creo que El cuadro de la Jaiba Brava Le costará todavía adaptarse En este Guardián es 20-21 Un cuadro de Tepatitlán Que le apuesta muchísimo Al disparo de larga distancia Por ahí Llegó Luis Márquez Como refuerzo Que es un Zurdo Extraordinario Que su especialidad es esta El disparar de larga distancia Que ya hizo por ahí Un gol en este Guardián es 20-21 Creo que el cuadro de Tepatitlán Se va a llevar al encuentro Contra el actual campeón De esta Liga de Expansión Antes de terminar Quiero dejarlos Con la tabla general De este Guardián es 20-21 Que la lidera Como se los dije anteriormente El cuadro de Tepatitlán Con cinco puntos Dejarles las mejores ofensivas Y las peores defensivas De este torneo Y por supuesto A los cinco mejores goleadores Hasta el momento En este Guardián es 20-21 De la Liga de Expansión MX Y bien Antes de pasar a despedirme Quiero recordarles Por ahí La dinámica De la quiniela Centro y Gol Que tenemos en el Instagram De Centro y Gol Es muy sencillo participar Consulta las bases En las historias destacadas Que están apareciendo En este momento Es totalmente gratuito Te puedes divertir Y lo mejor De todo esto Creo yo Es que hay cinco premios Cinco grandes premios Para los cinco primeros lugares Al terminar este Guardián es 20-21 De la Liga MX Entonces no esperes más Entra a nuestro Instagram Y atrévete a participar Para esta jornada 4 De la Liga MX Gracias por haber visto este video Te agradezco por haber estado Conmigo el día de hoy Por favor Si no te has suscrito Suscríbete Dale like Comparte Para que podamos llegar A muchísimas personas Les mando un saludo enorme Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!